Buenas noches, en esta ocasión te presentamos una doble función de cementerios, dos experiencias que extrañamente coincidieron en nuestro correo electrónico, historias que con ayuda de el público que nos escucha pudimos armar y compartir esta noche. Toma asiento, prepárate para este combo de relatos, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. La mujer de la sombrilla. Mi hermana recién se había cambiado de trabajo cuando ocurrió lo que te voy a contar. La empresa que la tenía contratada después de la capacitación la mandó a cubrir un turno vespertino en las oficinas de una bodega que se encontraba a las afueras de la ciudad. Viviana me cuenta que cuando llegó, el ambiente laboral era bastante pesado, de hecho, su simple presencia causaba problemas con los demás trabajadores pues, se tenía la errónea idea de que ella iba a llegar a poner orden. Aunque era necesario hacerlo, ya que los jefes de mi hermana tenían conocimiento de que en ese lugar había una o dos personas irresponsables con sus labores, la realidad era que ella sólo iba a solucionar unos problemas de contabilidad. Desde los primeros días se sintió mal recibida, por lo que desistió en ocupar el comedor para tomar sus alimentos y así evitar verles la cara a los demás y escucharlos echar habladas. Esa bodega donde laboraba tenía domicilio en una zona industrial. No había parques cercanos, sólo largas avenidas llenas de baches, estorbosos camiones estacionados a un lado y otro de la calle, solitarios callejones y abandonados lotes. Caminando, buscando un lugar tranquilo donde pudiera sentarse a disfrutar de su hora de comida, encontró un sereno y solitario cementerio. Como el lugar se hallaba a unas 10 cuadras de la empresa, luego de descubrir que adentro había bancas donde, sin que nadie la molestara podría consumir sus alimentos, tan pronto salía de las bodegas, se buscaba un taxi de sitio que la llevara en esa dirección. Ella entonces no creía en situaciones paranormales, pero tampoco era capaz de verse a sí misma desde otra perspectiva, por lo que para nada le parecía impropio o inadecuado irse a comer el lunch a un cementerio. Los primeros días, según relata, no le pareció que el lugar tuviera algo sorprendente o extraño que ofrecer a los sentidos, sin embargo, cuando el sitio le comenzó a parecer familiar, se fue dando cuenta de ciertas cosas que iniciaron siendo un poco extrañas, pero pronto se volvieron perturbadoras. Dice Viviana que todas las tardes veía a una misma persona, a una mujer de luto que sostenía una sombrilla para cubrirse del sol. En un principio no le prestó la suficiente atención a los detalles, pero estos eran importantes para darse cuenta que algo estaba mal. Lo primero era que aquella mujer no siempre lloraba en la misma tumba. A veces se le podía ver a lo lejos, casi al final de la calzada principal, acomodando un ramo de flores hincada a los pies de alguna lápida. Cierto era que mi hermana jamás había visto su rostro, la mayor parte del tiempo éste se escondía bajo la sombrilla que ella cargaba todos los días. Por cierto, ese era otro detalle, ya fuera un día soleado o por el contrario estuviera nublado, aquella persona siempre se veía sosteniendo del mango, un negro parasol. Una de todas esas ocasiones, mi hermana había llegado al cementerio mientras en el cielo se estaban terminando de formar horribles nubes que definitivamente descargarían en cualquier momento. Ella se sentía optimista de poder acabar de comer antes de que le agarrara la lluvia, sin embargo, mientras terminaba de desempaquetar sus alimentos, empezaron a caer las primeras gotas. Rápidamente volvió a reunir los trastes que siempre acomodaba en la banca de piedra, pero ya era muy tarde, gruesas gotas golpeaban las hojas, las ramas de los árboles y el piso empedrado ya estaba completamente salpicado de humedad. Viviana estaba tan apresurada por salir de ahí que por el momento no se dio cuenta que las gotas no le estaban cayendo encima. Aquel asiento no se encontraba bajo ninguna sombra, no obstante, la lluvia no le había tocado más que los pies. Pensó rápidamente en la mujer de la sombrilla y de inmediato sintió una presencia a sus espaldas. En lugar de mirar por encima del hombro, levantó la cabeza hacia el cielo esperando encontrar la tela negra de la sombrilla cubriéndole la cabeza. Sintió un escalofrío al darse cuenta que estaba sola o que más bien no podía ver a nadie más cerca de ella, a pesar de que era evidente que había alguien por ahí. De un momento a otro la lluvia empapó su rostro, sus ropas y el morral donde llevaba el lunch. Se tuvo que quitar las zapatillas para echar una carrera hacia la salida, ya que correr por el empedrado encharcado se sentía peligroso. Rumbo a las rejas, la calzada se hacía más estrecha y se oscurecía un poco por los árboles que se alzaban a la entrada. Fue poco antes de salir que vio a una mujer parada en el borde del camino, vestida de negro y completamente bañada en lluvia. Era la mujer que veía a diario en el cementerio, solamente que en ese preciso momento no traía consigo la sombrilla. A falta de esta, el rostro de esa persona se mostró por primera vez en varias semanas. Dice Viviana que le cuesta trabajo describir sus facciones, ya que eran prácticamente inexistentes. Lo único que recuerda de ella fue una dolorosa sonrisa en esa cara muerta. Mi hermana dice que entonces salió a la avenida, empapada, agitada y despavorida. Pasaban varios coches pero ningún taxi. Poco antes de que pudiera ver a ver a lo lejos el vehículo que abordaría, de reojo vio pasar un objeto arrastrándose por el suelo. Era la sombrilla que el aire empujó hasta la avenida, misma que segundos adelante, un coche arrolló. Mojada de pies a cabeza subió al taxi, le pidió a este que se diera la vuelta sobre la misma calle y le indicó la dirección de la bodega. Llegaron rápido, la tormenta no había disminuido ni un poco. Luego de pagar, ella abrió la puerta y se dispuso a bajar, pero el conductor la detuvo. Linda, se le olvida su sombrilla, dijo el taxista al tiempo en que le extendió, una sombrilla negra. Mi hermana la tomó a pesar de que sabía que no era de ella. En el preciso instante no hizo ninguna correlación con lo que había visto minutos atrás, pero tan pronto caminó sobre la acera hacia la fábrica, se acordó. Se dio cuenta de que era el mismo objeto que veía en manos de la mujer que rondaba el cementerio. Lo último que recuerda de aquel día es que con disgusto la lanzó a la calle, aventándola lejos. La sombrilla, antes de caer, se abrió completa y en el sitio donde aterrizó, permaneció. Viviana dice que días, semanas después, la sombrilla seguía en su sitio. Ni el agua, ni el aire, algún transeúnte o el recolector de basura, hacía nada con ella. Mi hermana nunca volvió a visitar el cementerio después de aquella lluviosa tarde. Al día de hoy, ella ya no labora para esa empresa, pero dice que entonces cuando ella salía tarde de trabajar, le parecía que, desde ese exacto punto, donde había quedado la sombrilla aventada, había alguien observándola. 2. Las carcajadas salen del mausoleo. Pareciera que fue hace unos cuantos años, ya que el recuerdo lo tengo fresco y muy reciente. En el año 2001 me dedicaba a dar recorridos históricos por la Ciudad de México y sus alrededores. Trabajaba con una agencia que había sido contratada por el gobierno. Las visitas que hacíamos eran gratuitas para el público en general. A veces nos prestaban camiones para transportar a la gente, a veces los citábamos directamente en el sitio. Recuerdo bien que uno de mis lugares favoritos para dar las charlas y los recorridos era un panteón al poniente de la ciudad. Es un sitio de interés porque da alojamiento y descanso eterno a varios personajes famosos. De hecho, de ello se trata la visita. En nuestros primeros recorridos al lugar acudió tanta gente que era imposible explicar y llegar a todos. Tras dos semanas donde las cosas no salieron muy bien, empezamos a citar a la gente en grupos y a poner a disposición varios horarios de visita al cementerio. Yo tampoco lo creía, pero el recorrido nocturno era el más solicitado. Antes del 2001 yo ya había visitado el lugar y lo conocía más o menos bien. Con las visitas que organizábamos tuve que reforzar la investigación, por eso es que varias veces estuve ahí, a solas. En todo ese tiempo el sitio me pareció tranquilo y sereno, a diferencia de otros cementerios que conozco, en este no sentía esa inquietud que caracteriza a los lugares donde descansan los cuerpos. Una noche, repentinamente, todo cambió. La última visita comenzaba a las 10 y terminaba a las 11 de la noche. Desde que inició el recorrido todo iba saliendo de maravilla, sin embargo, poco antes de que llegáramos al último punto en el itinerario, ocurrió algo inesperado. Una mujer alzó la voz por encima de la explicación y llamó la atención de los demás. Buscaba a su hijo, un pequeño de 7 años que se había soltado de la mano de su madre y que en un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la vista de todos, pero principalmente de la mujer con quien venía. Para dar ese efecto dramático yo entonces llevaba una lámpara de aceite, la cual no servía de mucho para alumbrar nuestros alrededores. Mis asistentes llevaban lámparas de mano, pero en ese momento no las tenían encendidas. Entre las penumbras podía ver que la gente empezó a inquietarse, a intentar mirar entre las lápidas, las tumbas y los mausoleos, pero poco se podía apreciar de todo eso en aquella oscura noche. Con ayuda de las dos linternas que teníamos, miramos ambos extremos de la calzada, apuntamos las luces hacia las tumbas, las vimos todas iguales, todas grises, todas tranquilas, todas imperturbables. Fue entonces que escuchamos las risas. Eran sonoras carcajadas, que por cierto, no eran las del niño que se había perdido. No puedo saber con exactitud lo que la gente ante mí pensó en ese momento, pero creo que no estaban tan asustados como yo. En primera, por la responsabilidad que venía cargando por ser quien llevaba al grupo, pero también porque, como mis ayudantes me dijeron después, los turistas creían que todo eso era una broma, que era algo planeado como parte del recorrido. A mis espaldas, sobre ese mismo camino solitario, se alcanzaba a ver una luz iluminando un cristal opaco desde el interior de un mausoleo. A primera vista, parecía que de ahí venían las carcajadas. La mamá del niño desesperó en menos de un minuto, y no era para menos, porque por más que gritaba su nombre, el infante no respondía y nadie lo veía por ningún lado. No podía dejar que se separara el grupo, pero tampoco podía impedir que se pusieran a buscar al pequeño. Con la lámpara de aceite iluminando lo mínimo, les avisé que iría a revisar al frente. Les pedí que no se separaran mucho, pero creo que nadie me escuchó. Caminaba con miedo en dirección de aquel mausoleo que albergaba la luz de una vela y una risotada siniestra que aparecía de manera intermitente. Probablemente, no suene como algo enorme, pero pon la imagen en tu mente. Imagina estar en un cementerio más allá de las once de la noche, con poco o nada de luz, dejando atrás al grupo, conduciéndote por un camino solitario y tétrico, y solamente guiado por una oscura carcajada. Cuando llegué a la edificación, su luz interior se apagó. La lucecilla temblaba como si fuera sólo una llama al final de un pavilo, entonces me pareció que alguien desde adentro, al sentirme o verme llegar, le sopló. Me acerqué al mausoleo para darle una inspección, entonces me encontré con que las puertas estaban cerradas con dos cadenas, una más grande que la otra y con distintos candados. Claro que me asusté, pero no me iba a echar a correr sin antes asegurarme de que lo que estaba ocurriendo ante mis ojos no tenía una explicación lógica. Buscando que una ventana estuviese abierta o que encontrase una puerta trasera en dicha construcción, le di la vuelta mirando las paredes y los cristales de abajo hacia arriba. La rodeé completa pero no vi sitio alguno por donde pudiese una persona entrar. Desde la distancia, desde donde las lámparas se agitaban, escuché a alguien gritar que ya habían encontrado al niño. Eso fue la prueba de que ni la carcajada, ni la luz que había aparecido en el mausoleo, tenían algo que ver con la breve desaparición del niño, lo cual me asustó a sobremanera, me hizo temblar, me secó la boca y me provocó sudor frío en la espalda, todo al mismo tiempo. Quería regresar con el grupo sin voltear, pero no pude evitar mirar el mausoleo antes de dejarlo atrás. Todos sus vidrios eran ahumados, no permitían que se mirara el interior, sin embargo, en uno de ellos alcancé a ver un rostro que se pegó lo suficiente como para dibujarse perfectamente. Era una cara horrible que desplegaba una sonrisa espantosa. Quise correr pero no pude, es prácticamente imposible hacerlo cargando una lámpara de aceite. Me alejé de ahí dando pasos rápidos hasta que me reuní de nuevo con el grupo. Lo primero que vi fue a la madre del pequeño tirada de rodillas en el pasto, a un lado tenía un ramo de flores secas. Abrazaba a su hijo pero no había podido dejar de llorar. Cuando le preguntaron al niño dónde estaba o por qué se había separado, dijo que una muchacha lo tomó de la mano y lo llevó entre las tumbas, lo dejó esperando ante la entrada de un mausoleo mientras ella ingresó. El ramo de flores secas se lo había dado ella, le dijo que era para su mamá, porque pronto se iba a morir. ¿Qué te parecieron estas experiencias? ¿Has vivido algo similar? Cuéntanos en los comentarios. Si te ha gustado este episodio regálanos un like y recomiéndanos. Para que no te pierdas futuros estrenos no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.